Así que, ¿dónde está el pueblo de Guatemala? ¿Dónde está el pueblo de Guatemala? ¡Una bulla guatemalama! Hola mamá, aquí estoy en la lucha, mira, aquí estoy. Señoras y señores, ¿cómo está el, nada más y nada menos que el payaso más combativo? ¡Oh, chequele ahí el gato, por favor, toque! ¡Pero ustedes, señoras y señores, y el payaso más coqueto! ¡Abre un besito, por favor! Porque la lucha no solo se hace, diría el poeta, no es tras la muerte por lo que íbamos, íbamos tras la vida. Y no hay acto más revolucionario que la ternura y la sonrisa. Así que tengan la verdad de sonreír, por favor. Vamos a ver, una sonrisa, una sonrisa. Regalen una sonrisa que tiene la par ahí, salúdelo. Porque somos pueblo, saluda que está la par ahí, salúdelo, por favor. Denle un abrazo, solidario, denle un abrazo. No, no quiere abrazar. Bueno, si no abrazan, voy a ir abrazando yo y voy a ir dando besos también. No quiere que abrazara a nadie. Bueno, vamos a ver que esto no hace, hace algo de feedback. Una magia. Ah, sí, vamos a ver algo. Ok, gracias. Bien, vamos a hacer entonces un pequeño acto para que vean algo de lo que está pasando en Guatemala. ¿Saben ustedes de qué? Los que están luchando aquí hoy, ¿quiénes son? El pueblo. Los pueblos originarios. ¿Y dónde está la gente de la ciudad? ¿Dónde está? Está la gente de la ciudad aquí también. Aquí hay algunos compas de la ciudad, pero hacen falta, hacen falta. Aquí estamos también luchando. ¿Saben lo que pasa con la gente de la ciudad? Que nos han llenado la cabeza de papel. Nos han llenado la cabeza de basura. No se meta a babosadas usted. No se meta. Le va a ir mal. Miren, están encarcelando a la gente. Los han metido en la cabeza mucho papel. Papel. Papel y más papel. Pero vean lo que vamos a hacer con el papel. Con educación. Con conciencia. Con comunicación. Y con eso que estamos viendo ahí a toda la gente, vamos a decir a las personas que nos están observando, a toda la gente que está en su casa, que pueda ver este live. Véngase para acá. Hay que sacarnos el papel de la cabeza. Le vamos a pedir al amigo, por favor. Amigo, delante. Ven, ven tú, por favor. Aquí está, delante. Aquí está. ¿Quién quiere? ¿Un voluntario? Aquí está, delante. Aquí tenemos una voluntaria. Le damos un aplauso a nuestra voluntaria, por favor. Vean. Vean. No se crean. No se crean. Porque el papel y la ideología la tenemos todos dentro. Esto es un trabajo constante. Aquí no hay nadie que esté completamente a salvo de esto. Hay que seguir concientizándonos. Así que como la compañera. Veamos entonces. Le vamos a sacar un poco de papel. Ok. Tiene un poco de papel en la oreja. A ver. Volteese. Vamos a hacer una limpia entonces. Y ahora, si le duele, por favor. Grita. ¿Duele? 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 Sí. ¿Duele? Bien. ¿Duele? Sí. Grite, pues. ¡Ay! ¡Ay! Grite. ¡Ay! ¡Ay! Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. El egoísmo. Está saliendo. La indiferencia. Está saliendo. Todo esto. El terror y el miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Fuerte el aplauso, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es. ¿Han escuchado esta frase que dice, florecerás Guatemala? Sí. ¿Se han escuchado? Sí. Este es el momento de florecer. Vamos a florecer, ¿sí o no? Sí. ¿Está floreciendo Guatemala, sí o qué? Sí. Sí, ¿verdad? Pero para eso, entonces, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi ayudante? Bueno, vamos a ver. Si sale un beso. ¿Algo que? Ayúdate, ayúdate. ¿Algo en mi caja? ¿Algo en mi caja? No. ¿No? Digamos que vamos a sacar, ya le sacamos el papel de la indiferencia a la gente, ¿verdad? Vamos a echar ese papel de la indiferencia acá. Y vamos a echar también, ¿qué otro papel nos está evitando que estemos acá al día de hoy? El miedo, ¿saben ustedes que hay mucha zozobra por las capturas que hicieron? Nos quieren meter terror, pero el pueblo está aquí, combativo y valiente, ¿sí o no? Entonces, metamos un poco de miedo también, inventamos también aquí todas las cosas históricas que nos han hecho tener miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a prender fuego a esto. Le ponemos fuego y vamos a decir las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas, amigo? Las palabras mágicas. No, organización, organización, organización. ¡Florecerás, Guatemala! ¡Florecerás, Guatemala! ¡Digamos todo! ¡Florecerás, Guatemala! ¡Aquí está Guatemala en la lucha porque el Pueblo Unido! ¡El Pueblo Unido! ¡El Pueblo Unido! Y aquí que nos oigan estos corruptos, que sepan que aquí está el pueblo combativo y valiente. Así que vamos a hacer lo siguiente ahora. Bueno, casi. Para lo siguiente necesito la ayuda. Necesito la ayuda de un voluntario que sea muy valiente. Por favor, ¿habrá dentro del público involuntario que sea muy valiente? ¿Alguien? ¿Alguien que sea muy valiente? ¿Alguien de Sololá, dice? ¿Alguien de Sololá? ¿No? ¿Alguien de Tonto? ¿No? ¿Alguien de Tonto? Bueno... De Baja Verapaz, dice... Ok, vamos a ver quién es el más valiente. Ok, vamos a ver quién es el más valiente. Les voy a expresar... De rabino, quédate aquí, amigo. Tú te vas a quedar aquí y nos vas a ayudar. Nos vas a ayudar a que nadie pase por aquí porque va a ser muy peligroso. Gracias, gracias. Bueno, ¿habrá otro voluntario dentro del público? ¿Voluntario o voluntaria? ¿No? ¿Nadie? Este pueblo... ¡Ah, qué es! ¡Debole un aplauso a las mujeres! ¡Miren qué es! ¡Esas son mujeres valientes, valientes! Bueno. Ok, les voy a explicar de qué va esto. Durante años nos han tenido engañados. Durante años nos han... Gracias. Durante años nos han tenido engañados. Digamos que esta señora es el pueblo de Guatemala. Y con toda la historia que nos ha contado. Esa historia asquerosa de... Oscar de Dios Palacios que decía que como un man mató al caballo. ¿Pueden creer eso? El caballo de Pedro Alvarado. Eso era lo que me enseñaban a mí en la escuela. Esa historia mutilada. Esa historia asquerosa. Todo, 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 todos estos años nos han tenido así. Vendados. Vendados los ojos. A veces el pueblo se quita la venda. Y puede ver un poco. Pero ¿qué hacen los corruptos? Nos echan miedo. Nos quieren meter a la cárcel. Y nos dicen que nos van a quemar. Que nos van a criminalizar. Y entonces dicen que van a hacer... Juego con nuestras cabezas. Y eso da miedo. Da mucho miedo. Pero aún así el pueblo sigue resistiendo. Aunque a veces tenga la venda. Y tenga miedo. Agachas un poquito. Y quieren hacer malabares con el juego encima de nosotros. No vayan a hacer bulla, por favor. Porque si no, le van a caer en la cabeza a la señora. A la una. A las dos. Y a las... No hagan bulla, por favor. No hagan bulla. No hagan bulla. No, no, no. No hagan bulla. Se va a quemar. Se va a quemar. No, no, no. Se va a quemar. Cuidado, cuidado. 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 Lo vamos a hacer de nuevo. Se tranquila ahí. Se tranquila ahí. De nuevo. Dice. Una, dos, tres. La va a quemar. La va a quemar. No, la bulla. No, la bulla. La va a quemar. ¡Eh! La va a quemar. La va a quemar. ¡Ay! El pelo, el pelo. El pelo lo quemó. El pelo lo quemó. Pero si nos quitamos la venda. Y vemos lo que realmente está pasando. ¡Ven en el payaso! ¡Sí! ¡Ven en el payaso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quítan los bolos ahí, por favor! sabemos de que todo es mentira y que solo nos están intimidando porque cuantos somos, somos unos dos, mil dos mil, millones somos millones los que estamos contra ese pacto de corruptos, así que fuerte el aplauso por favor, fuerte el aplauso fuerte el aplauso gracias, gracias 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 para el amigo que estaba diciendo y eso, no llegó a tiempo para la explicación que estaba dando sobre los payasos los payasos somos pueblo mi hermano, somos trabajadores también somos pueblo y el pueblo está siendo presente en esta tarde con nuestra arte también, así que fuerte el aplauso por favor, fuerte el aplauso fuerte el aplauso y bueno, vamos a terminar un poco con esto que tenemos acá con mucho cariño para ustedes eso es 7 pesos bueno y entonces ahora vamos a hacer este truco esta suerte porque está ahí por favor amigo se llama el niño traga espalas entonces vamos a poner a este niño abre la boca no, mentira no, no lo entendí en casa por favor amigos saben saben este no hay que tragarnos todas las mentiras del castillo no hay que tragarnos todas las mentiras del gobierno no hay que hacerlo a la una a las dos y a las ya las no hay quebrar a los ¡Bravo! 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 Aquí he ven ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja, la próxima señora señora! ¡Gracias! bueno ok, gracias saben, lo que nos une y lo que nos hermana en esta tarde es la lucha pero hay que luchar y hay que reír también la rabia, la digna rabia es necesaria hay que sacarla pero lo que más nos une es el amor es el amor, la dicha y la alegría soy el payaso payaso en la lucha, en la reunión también acompañándonos, gracias gracias, gracias y ahora les tenemos una sorpresa muy grande para seguir adelante con este fabuloso valiente quiero tener el honor el gran honor de presentarles ni más ni menos que a Carlos y nuestro amigo Libertor no, aún no bien ok bueno, vamos a ver entonces fuerte los aplausos gracias, gracias gracias a otro artista amigo titiritero revolucionario también ah, ok ah, bueno ok, disimule disimule bueno, entonces disimula disimula digo, no mula digo, no tenemos compañeros y compañeras necesito de una voluntaria que me ayude porque estamos ya está bastante enojado el que viene por acá de que lo traigo casi hacinado entonces necesito alguien que pueda detener el micrófono mientras yo actúo yo les prometo no voy a estar moviendo mucho y voy a subir acá para poder actuar y antes de que venga la la reventación de cohetes respetable público en esta hora que me acompaña usted que pero es que hay que encenderlo respetable público usted que ha padecido de anemia en la mañana usted que tiene dolor de cabeza cada vez que se levanta cada vez que va al baño en esta ocasión permítame un momentito yo le traigo yo le voy a demostrar la manera en que usted puede quitarse todo eso pero tiene que ponerme mucha atención no, no, no yo no le vengo a vender fenogreco ni ningún artículo yo le traigo hoy una lección de economía política lección de que les traigo economía política de que les traigo la lección economía política que es lo que no aprendemos en la escuela que es lo que la universidad le va a enseñar economía política pero yo no lo voy a enseñar es decir yo no vengo a robarme el show por ustedes eso lo va a enseñar el amigo el compañero y el camarada liberto en esta hora véanlo en toda su expresión a todos ustedes pues les doy una cordial bienvenida sobre todo liberto a quien les pido una disculpa una disculpa por haberlo traído todo apretado venía súper apretado sí pero hoy tenemos que actuar y necesitamos que todos nos puedan ver ¿y quiénes son todas estas personas? bueno ellos son personas valientes que vienen a luchar por Guatemala y necesitamos un aplauso por favor para ambos que nos están ayudando gracias muchas gracias muy bien don liberto tenemos que trabajar sí pero no le pongas solo el micrófono me pongo ya curioso bueno vamos a trabajar le pesan las botas es que usted me tiene envidia bueno vamos a actuar don liberto por favor quiero que salude a la gente que está acá pero que me saluden a mí también muy bien dice que si no no trabaja entonces un aplauso para don liberto sí que están cansados porque no se oye el aplauso un aplauso más grande muy bien don liberto yo quiero que por favor les diga a todos ellos estimados compañeros como quiere que les diga estimados compañeros estirados nexenteros pero aquí no hay nexenteros pues no aquí no hay ningún nexentero pero allá adentro sí un aplauso porque es cierto que allá adentro sí hay nexenteros vamos a hablar de otro tema mejor don liberto porque si no nos van a sacar de acá se acuerda que acaba de pasar la vuelta ciclística sí y ganó un guatemalteco un aplauso para el guatemalteco que ganó la vuelta ciclística usted ha participado en la vuelta ciclística en la vuelta ciclística pero si es vuelta ciclística pero yo gané por comer chicles no don liberto hablemos en serio venimos a dar una clase de economía política pero hay que dar chiste ¿verdad que sí amigos compañeros? sí bueno don liberto hablando de la vuelta ciclística me recuerdo que se puso bien emocionante las últimas tres etapas porque venía el pelotón venía el pelotón venía el pelotón pasaron de rojo pasaron de azul pasaron los de Colombia pasaron los de Guatemala pasaron también los de Panamá los de Costa Rica y luego siguieron viniendo otros los cuales venían pasó uno de negro pasó otro de negro puchica ese es el pelotón de policías que está allá adentro usted exactamente don liberto nos van a joder más jodidos de lo que ya estamos no podemos estar un aplauso para don liberto don liberto resulta que en estos días le aplicaron la ley manisqui a Miguel Martínez ¿cómo se llama? la ley manisqui no, yo me refiero a ese señor se llama Miguel Martínez ¿y qué le hicieron? le aplicaron la ley manisqui lo que quiere decir que él ya no puede meter dinero en los bancos de Estados Unidos ni de Europa ¿qué más? tampoco puede sacar su dinero que ya tiene ¿por qué me están viendo? es que lo que pasa que normalmente los niños se ponen a ver si el mecanismo es que yo estoy tratando con usted no niños eso no es así yo soy el que manejo acá que no les vaya a dar miedo después los va a saludar bueno entonces estábamos hablando de Miguel Martínez si no me quite la atención que tengo que trabajar muy bien estábamos hablando de Miguel Martínez favor un poquito más así hace ejercicio estábamos hablando de Miguel Martínez y entonces yo quisiera que usted nos dijera ¿qué canción le podríamos dedicar a Miguel Martínez dado él ya no va a ver nunca más su dinero sus dólares euros o bitcoins o tarjetas de crédito ¿cuál sería la canción que usted le dedicaría? llega Navidad ella sin ti en esta soledad en esa soledad bueno no tan solo porque tiene su novio Don Liberto nos van a fregar ya le dije que más fregados no podemos estar un aplauso para Don Liberto bueno lo que hoy nos trae por acá niños jóvenes adultos amigos respetables de la tercera edad y sobre todo el valiente pueblo de los 48 cantones que nos está enseñando en la ciudad una cátedra de doctorado de lo que es el valor y la libertad un aplauso para ellos así es un gran aplauso venimos a hablar de que en Guatemala nos han engañado en todos los sistemas educativos porque nos han engañado Don Liberto porque nos han dado pajas no no se dice así se dice mentiras esas también bueno Don Liberto entonces que es lo que nos han dicho nos han dicho que hay tres clases sociales y cuáles son las tres clases sociales la primera la segunda y la tercera no 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 pero que es lo que nos han dicho nos han dicho que hay clase alta ah nos han dicho que hay clase alta que hay clase baja nos han dicho que hay clase baja y creo que también nos han dicho que hay la falsa clase media media que exactamente Don Liberto usted dio en el clavo no existe la tal clase media tampoco existe la clase alta y tampoco existe la clase baja quieren conocer hoy que clases sociales son las que hay en Guatemala y en el mundo pero no se oye parece que ya ya necesitan el tamal que les trajimos de bocios por guate la primera clase social la que se ha dueñado de los medios de producción en Guatemala y en el mundo es la élite oligárquica ah sí la que le paga consuelo y a los nexenteros esa es la élite oligárquica ¿cómo se llama amigos? élite oligárquica cuando cuando digan esos son de clase alta son mentiras son clase de la élite oligárquica existe la clase media de oliverto son pajas ya se lo dije ¿qué es lo que existe? está la clase trabajadora que es la que con su fuerza de trabajo ¿qué hace Carlos? provoca su derecho a su salario ya nos quitaron el sonido por lo que estamos hablando más fuerza ya no tiene batería o ya no tiene fuerza bueno entonces la clase trabajadora es la que pone su fuerza de trabajo ¿cómo se llama lo que pone la clase trabajadora? su fuerza de trabajo ¿tienen fuerza de trabajo los oligarcas? ellos lo que tienen son los medios de producción ¿qué es lo que tiene la clase oligárquica? ¿pueden creer ustedes que en muchos live que hacemos no, no hablemos de eso esos tiempos ya cambiaron ni con plastilina ni con palitos ni con legos pero mis hermanos campesinos saben que por los siglos desde que se fueron desarrollando los eventos históricos es la élite oligárquica o burguesía como se decía la clase trabajadora y el campesinado entonces élite oligárquica clase trabajadora y campesinado y hay una más es la pequeña burguesía es aquella que no tiene medios de producción provoca algunos cuantos empleos pero ya se siente en burguesía pero no tienen medios de producción ellos son pequeña burguesía y eso es porque siempre están con los burgueses porque son un poco ¿qué Don Liberto? un poco bobos la pequeña burguesía debe estar con la clase tra y con la clase campe y por eso es importante que estos eventos históricos que se están desarrollando en Guatemala sirvan para moverle el piso a todos y podamos entender así que un aplauso para toda esa clase trabajadora y campesina que hay acá bueno continuamos con lo que estamos hablando Don Liberto por ejemplo vamos a hablar de matemáticas vamos a hablar de los números por ejemplo cuando yo le digo a usted el número uno ¿qué significa? unidad cuando yo le digo a usted el número dos equilibrio cuando yo le digo el número tres fuerza cuando le digo el número trece sobre todo pensando en el glorioso calendario maya es el número más fuerte que puede existir el número trece y con esa energía saldremos adelante como pueblo trabajador así es pero además de eso hay otros números el número cuarenta y ocho para usted ¿qué significa? la esperanza de que hagamos en Guatemala un cambio de verdad pero no un cambio a medias podemos hablar un poco Don Liberto a la gente para que entienda qué cambios son los que no debe de hacer como en el 2015 ¿qué pasó ahí Don Liberto? nos va a gocear ¿por qué? porque nos prepararon el camino para que fuera Jimmy Morales ah oiga lo que le está diciendo ¿y cómo se puede hacer un cambio de verdad? si la clase trabajadora y campesina toma el Don Liberto nos van a sacar de aquí si toma el poder la clase trabajadora si no toma el poder la clase trabajadora y campesina entonces Don Liberto lo demás son pajas porque un oligarca nunca va a ver los intereses de la clase trabajadora y campesina ¿y por qué Don Liberto? porque los intereses de la élite oligárquica son diferentes a los intereses de la clase trabajadora eso quiere decir amigos que es normal que un oligarca defienda intereses oligárquicos pero lo que no es normal lo que es brutal lo que es nefasto lo que ni siquiera da risa y lo que debería ir a un hospital es que un trabajador defienda oligarcas por eso cuando a usted le digan este mire pues yo yo pobre pobre no soy yo soy clase media porque tengo una refri porque tengo un televisor de 48 pulgadas no 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 si usa su fuerza de trabajo es clase todo el que recibe un salario es clase el que tiene los medios de producción y se queda con la plusvalía es la clase o 100 puntos para todos si esto lo estuviéramos enseñando en todas las universidades que digo en las universidades en las calles atención doctores cum laude atención licenciados atención colegio pasmado de abogados atención todos y todas estas clases son en las barreadas en las calles en las cuadras acá en frente del MP así es y de verdad les pedimos una disculpa a todos porque les pide una disculpa por estar tan cerca pero tan cerca de este migitorio y este excusado no esos están del otro lado no yo me refiero a la oficina de doña de doña no hombre si la idea es que usted es el que está mira ahí la señora me está tomando video pero a usted también saludos muy bien que hace falta para que haya unidad en el pueblo que hace falta para que que hace falta para que haya unidad pero le preguntaron a usted a quien le está preguntando usted que hace falta para que haya unidad en el pueblo bueno parte de lo que estamos haciendo ahorita sin formación política no hay organización lo vamos a repetir sin formación política no hay organización porque lo que van a ver son partiditos políticos sin conciencia de clase de esos hay un montón aquí está nuestro pecho no tenemos miedo no le tenemos miedo a ningún ángel pineda ningún yes master nosotros si damos la cara verdad don liberto exactamente dan lástimas dan desgracia aquellos que se esconden que para poder decir lo que son de milicos buisaches tienen que esconderse en el net center así que mensaje para ángel pineda aquí estamos y no tenemos miedo mensaje para boris españa lo vamos a mandar a la tierra del nefasto colón a la tierra del nefasto hernán cortés a la tierra de pizarro porque a todo el que nos ha saqueado que se regrese a su patria en esta conferencia ya ven el si el si el si permite las preguntas no como otras señoras que son fiscales bueno la última pregunta y nos vamos que bueno que allá no hay preguntas una última pregunta pregunta a la una pregunta a las dos si como ganamos la democracia como ganamos la democracia que bueno que nos hicieron esa pregunta oiganlo anótelo cual es el mayor error cuando nos golean 20 a 0 don liberto cuando ingenuamente pensamos que democracia es votar cada cuatro años demos y gracia dos palabras que vienen de el griego y un poco de latín pero aquí en Guatemala el demos es pueblo y gracia es poder el demos se lo dejaron al pueblo y en el poder con la gracia se quedaron estos desgraciados entonces eso lo voy a decir yo don liberto muchachos con palitos con plastilina participar políticamente por democracia democracia no es que a usted lo inviten a tener una boleta cada cuatro años ya le demostraron que les importa un pepino su voto democracia es que tengamos los mejores hospitales pediátricos del mundo para la niñez democracia es que tengamos acceso a estudios superiores universitarios para el que quiera tenerlos democracia es que todos tengan vivienda eso es democracia que no le metan paja para calcular para grabar para grabar más profesional muchas gracias por favor 10 grados 20 grados por un futuro sin casi bueno lo que lo que pone la bueno bueno música por favor van a van a como se llama mover los tornos porque van a quemar los diablos perfecto alguna otra pregunta para don liberto déjeme saludar aquí don liberto saludenos saludamos a los amigos de metiendo el kite un grupo revolucionario te atrevo que está aquí con nosotros saludos cordiales saludos cordiales otra pregunta para don liberto estamos en clase así que aprovechen porque no todos los días hay cátedra que le dice a yes master que le decimos a yes master que le decimos que le decimos a yes master o a ángel pineda usted dígale ángel pineda y usted a yes master muy bien entonces yo le digo ángel pineda que el valor es proporcional a dar la cara y a entender y respetar a la clase trabajadora y campesina porque nosotros somos más y nosotros ojo de una fuente muy confiable me ha dicho el pueblo de guatemala que va a tomar el poder y ahora le toca a don liberto a ver que le manda decir a usted a yes master que sus días están contados que todos que le va falla y que su mente ruin van a quedar fuera totalmente fuera un saludo para y si por aquí anda el carrito de los helados nosotros